La Universidad Autónoma de Sinaloa avanza en su proceso de reacreditación institucional bajo el nuevo modelo cualitativo del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, que prioriza una formación integral en seis ámbitos clave. El maestro en ciencias Luis Gilberto Pich Castro, coordinador académico de la Secretaría Académica Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sostuvo que este sistema establecido por el artículo 60 de la Ley General de Educación Superior, delega al CAES la supervisión y reconocimiento de organismos evaluadores externos, reforzando la calidad y transparencia en la educación superior. Venimos de 30 años de una evaluación centrada en los resultados, una evaluación puramente cuantitativa y estamos migrando, estamos en un proceso de cambio a una evaluación de tipo cualitativa, donde se están ponderando los aspectos de la formación integral en seis ámbitos muy amplios, cinco de los cuales tienen directamente un impacto en las instituciones de educación superior, como son la profesionalización de sus estudiantes, de sus docentes, los programas educativos de licenciatura y técnico superior universitario, los programas de investigación y posgrado y las funciones de la gestión institucional. La UAS también enfatiza su compromiso con la transparencia y excelencia académica, abriendo sus puertas a las evaluaciones externas, donde entidades acreditadas revisan detalladamente sus reportes de autoevaluación y evidencias presentadas, afirmó. Abrir las puertas de la institución para que un ente externo, independiente, objetivo, crítico, revise a través de los informes de autoevaluación, de los reportes y de las evidencias que hemos presentado, el ser y el quehacer de la institución. Y esos organismos externos que pueden ser las entidades evaluadoras reconocidas por el CEAES o el propio CEAES, pues están integrados por colegios de profesionales, otras instituciones de educación superior, incluso las propias dependencias del gobierno federal, de las autoridades educativas a nivel central. Entonces, esta transparencia se da a partir de abrir, informar, rendir cuentas de lo que la universidad hace en el aspecto académico. Luis Gilberto Piscastro destacó que este proceso de reacreditación reafirma el esfuerzo continuo de la Universidad Autónoma de Sinaloa por mantener y elevar su calidad educativa, además de reflejar su dedicación a responder ante la sociedad sobre el uso adecuado de los recursos públicos. Universidad Autónoma de Sinaloa